Osana el cielo bendito ser el que viene en el nombre del Señor bendito ser el que viene en el nombre del Señor Osana 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 Hosana, Hosana, viva el Hijo de David, viva el Hijo de David, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Gloria en lo más alto, lo más alto de los cielos, gloria en lo más alto, lo más alto de los cielos. Hosana, 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 viva el Hijo de David, viva el Hijo de David, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Este es el profeta, Jesús renazaré. Este es el profeta, Jesús renazaré. Hosana, 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 viva el Hijo de David, viva el Hijo de David, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Amén. Amén.